¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy Punta Rubia con los amigos Ariel, Adriana, los chicos de Moreno y Nelsi, mi cliente patagónico con la señora. Ya sacamos, recién arrancamos. Hay gente ubicándose. El viento está molesto, pero prácticamente de espalda. Por eso venimos. Hoy no daba nublado y no hay sol. Es más, por ahí tira alguna llovina. Mañana daba muy bueno y ahora dio como que va a llovinar. Mañana tengo con pepo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que empecemos a pescar y que estemos entretenidos. Hacía 10 días que no veníamos para Punta Rubia. Yo perdí un pique ya. Pero saqué uno lindo. Ayer, muchos saludos del Día del Amigo. Iba a hacer un video propio del Día del Amigo, pero nada, no lo hice. Igual ya saben todos ustedes que los considero mis amigos virtuales. Aquellos que miran los videos y no se han suscripto, a suscribirse. Me dan una mano con eso. Tenemos un perro molesto que se meta al agua. Eso no va a ser lindo. Corre gaviota. Vamos a tener que corregirlo. Bueno, me parece que Ariel tiene el primero. Yo recién metí un doblete. Bien. Por lo menos ahora hay pique. Vamos primero, Ariel, ¿eh? Los chicos estos dos días no han pescado nada. En la playa arena se puso muy difícil. El primer día que llegaron hubo mucho pique. Pero bueno, son pescadores. Les gusta. ¡Ah, la Adri nomás! ¡Eh, triplete! ¿Cómo les gusta pescar a esas chicas? ¡Qué lindo! ¡Qué suerte tiene mi amigo! Yo tengo suerte también, ¿eh? Pero viste que no siempre a las chicas les gusta pescar. Y hay que bancarse un día como el de hoy. ¡Ah! Mirá la señora de Nelsi también pesca. ¡Qué fenómeno! Ahora el problema que tiene Nelsi es que la va a tener que traer siempre. A pescar. ¿Está gordito, está? Pará. ¿Qué matum con él, sí, eh? Están saliendo. A poquitos se van acercándose. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una foto, ¿eh? Ahora que la señora pescó, la va a tener que traer siempre a pescar. Este lo sacaste vos, no sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene Nelsi con pescado. Una picardia, vamos a ver si corre el pasto. Bueno, Ariel sacó doblete, cambiamos de lugar, nos corrimos, estamos tirando lejos. Pero bueno, sigue saliendo pescado. ¿Adriana, sigue saliendo pescado? Sigue saliendo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer mate, por lo visto. Vamos a hacer mate. Muy bien. Allá está Nelsi con la señora. Este es el momento de Nelsi, ¿eh? Está doblete y doblete. Yo ninguno. No me pica. Acá tengo la línea afuera. Parece que me estoy por entregar, ¿eh? Ahí va, mirá, mirá Nelsi. ¡Vamos, Nelsi viejo! Bueno, de a poquito vamos terminando. La verdad que lindo pesca, che. Muy buen tamaño de pescado. Muy buen tamaño. Yo lo sé hace un rato que no estoy pescando más. Estaba buscando un cuchillito que se me había perdido, pero bueno, no lo encuentro. Nelson y... Y ahí le siguen sacando pescaditos. Así que de a poquito van completando una hermosa pesca, pero además ya les digo, muy buen tamaño hubo hoy, ¿eh? No salió uno chiquitito. Por lo menos por ahora. Vamos a ver acá que... Ah, trae pescado. Ahí va. La verdad que ahora el mar se puso plan... Mirá qué doblete está ahí. Se puso planchadito ahora. Muy lindo, viento de espalda. Esperemos que se conserve. Después ya domingo se rompe de nuevo para variar. Para variar se rompe. Y ahí vamos con nuestra vida, nuestra aventura. ¿Qué va a ser? Hay que acostumbrarse.